¿Parece que los generales están inquietos? Deben de estarlo. ¿Ya vio cuántos negocios están haciendo al amparo de la presidencia? Muy mal. ¿Desde ahora promete revisar las licitaciones a modo del ejército? Por supuesto. No solamente el ejército, de todas las instituciones del país. ¿No se les teme? Por supuesto que no. ¿Y hay indicios del derecho para investigar por corrupción a los altos mandos? Bueno, pues eso le tocará a las autoridades. Pero si me toca a mí ser presidente, por supuesto que no permitiré ni abusos, ni privilegios, ni impunidad. ¿Esa es una advertencia? Es mi voluntad, mi decisión y es lo que pienso y es lo que siento. ¿Será que viene un candidato elegido por el ejército? No. ¿Maximato en puerta? Nunca. ¿No? No lo permitiría. ¿Sainbert no representa un maximato? ¿Sainbert es una corcholata más? Punto.